que hay, hay, hay de nada. Es que hay, hay, hay porque llega Jonathan. Te pone nerviosa el tema, porque resulta que Jonathan Islas, ex habitante de la Casa de los Famosos, está aquí, en vivo con nosotras. Y usted dirá, ¿y por qué lo invitaron? Ah, porque miren este video que les voy a presentar a continuación. Ahí, 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 ahí está Jonathan. ¿Ahí dónde usted lo ve con esa carita de yo no mato, pero ni una mosca? De yo no fui. Yo no soy un besucón de chicas que están solteras, yo nada de eso. Bueno, miren ustedes el temendo escándalo que se ha formado con esta imagen que les presento a continuación, en donde se ve a Leida, a él y a otros inquilinos de la casa. Ay, bueno, ahí en una comida muy rico, 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 que de repente este besucón que usted tiene en pantalla le robó un beso a Leida. Véanlo, véanlo. Ahora tú. Sí, yo voy a ver. Hola. Está del otro lado que no tiene la paga. Le estamos jugando a quién es más sexy. ¿Y por qué no lo chupan juntos? Chupanlo juntos. ¡Siempre! ¡Ahí está! ¡Ay, caray! No, 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 no. ¡El beso traicionero! No, 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 no. Jonathan, dime qué pasa ahí y por qué estás ahí instigando a la señorita Aleyda Núñez. Pues mira, la verdad es que creo que de todas las tres casas que ha habido en las temporadas, nosotros hicimos un muy buen equipo afuera, hicimos muchas amistades, nos llevamos muy bien, hacíamos muchas bromas, cotorreábamos entre nosotros, nos llamábamos que si era mi esposa, que si esta era mi esposa, que ya me divorcié de esta, que nos dábamos besos en el cachete entre el rey, entre Osmel, a Leida, a Nico, a Ailín. Jonathan, planeta, planeta. Te gusta Leida, planeta del planeta, dime la verdad, porque tú llevas varias comidas que andas robándole besos. No, pues mira, la verdad es que le di un beso en el cachete, tampoco creo que sea como un pecado, todos los han visto como, ay, le di un beso y le faltó al resto. Y no, la verdad es que no, o sea, fue un beso ahí robado que le di en el cachete. Ay, Jonathan, entre broma y broma la verdad se asoma, papito, entre broma y broma la verdad se asoma, déjame te digo, ¿eh? Que te lo diga Cristela con Pablo Montero en la suite de la casa de Osmel. Pero ahí no hubo beso, ahí nadie vio beso, no hubo beso porque era amistad, pero ahí eso se ve como, como que tiene carne, como que eso tiene como, ya sabes, como que hay como quimiquita. Yo digo que sí, yo digo que sí. Pues mira, la verdad es que tampoco tendría por qué sentirme mal, estoy soltero, este... Oh, dale. No, lo que sí te puedo decir, lo que te puedo decir es que nunca le... Yo siempre me llevé bien con Pepe y fue con el que más ahí en la semana que tuve. Ajá. Y yo sabía que ella iba a... Tenían ahí como su romance, entonces tampoco me quise meter, pero... No, la verdad es que todo fue un juego. Digo, ¿por qué no pusieron el beso que le dio a Osmel e hicieron un show, no? Bueno, mira, esa es la cosa porque sabemos que con Osmel no iba a haber algo, entonces cuando el río suena es porque piedras trae incluso, déjame contarte que Samira también dijo en un video y dio a entender que sí tuviste algo con Aleida, así que mira a ver lo que dijo Samira. Y que ella también te dio unos besotes, ¿eh? Exacto, a las dos. A las dos. Vamos a ver. Oye, la dice la maravilla de que Arturo y tú andan, ¿andan qué? Andan entrecambiando chicles. Yo ya me prometí una cosa, yo no voy a tener nada con nadie en la casa, ni con Pepe, ni con Arturo. Me dio unos besos con Jonathan y es que no voy a tener nada con él, ni vamos a tener nada, ni vamos a... nada, o sea, cero. Yo no me voy a comer ni las babas de Aleida, ni las babas de Dania, ni las babas de, o sea, de Aleida por dos. A Aleida por dos, o sea, que te besó a ti y también besó a quién más. No, eso me da mucha risa porque no... O sea, que nunca besaron. A Samira le di un beso igual que a Laura Bozzo en frente de todo el set y fue porque el público ahí lo pidió, pero fue ahí algo de show, más no nada personal. Y no fue en un restaurante. Y no, la verdad es que no tendría nada con Aleida. No fue en un restaurante mientras estaban comiendo en México en el Carajillo. ¿Ah? ¿En el Carajillo? Ajá, ajá, acá. No, ahí no. Es que nos dijeron otra persona. No, ese no, ese no. En otra ocasión que estuvieron cenando todos después de que ustedes salen de las galas, de hecho nos los dijo Ailín, que ustedes todos cenan juntos. ¡Ay, por qué lo dijiste, nunca la fuente se dice! Pero para que sepa que es cierto, que ella dijo que sí. Voy a hablar con Ailín para que me lo diga en la cara. ¿Qué te lo va a decir en la cara? Te lo va a decir. Que fueron al baño y que sí. A ver, la verdad es que no tengo nada con nadie, no tuve nada con Aleida, no tendría nada con ella. ¿Pero te gustaría? Yo ahorita estoy enfocado en otra cosa. No, yo ahorita estoy disfrutando de mi soltería. Ahorita me voy a pegar un viaje de un mes. No quiero compromisos con nadie. Lo que sí no me gusta es que los hates están dándole muy fuerte a la gente. ¿Y el viaje de un mes con quién lo vas a hacer? Solito, tú y tu soledad. Tú y tu soledad. No, no, no. Yo también conozco gente, salgo con gente, no estoy cerrado para nada. Pero ahorita yo estarme involucrando con alguien sentimentalmente, la verdad no. Tengo muchos proyectos en puerta, tengo muchas cosas que hacer, tengo viajes que hacer. Entonces ahorita no es el momento de estar aquí. Jonathan, nada más para terminar. Y lo que te digo, si pueden ver el video de Aleida, no fue un beso en la boca, es un beso en el chile. En ese sí lo puedes.